50 días después de Pascua, los discípulos reciben el don del Espíritu, el Espíritu Santo. Así había Jesús ya anunciado a su grupo durante la cena. Jesús había dicho a los suyos, si me amáis, pues practicaréis mis mandamientos. No hay mandamientos de Jesús en el Evangelio de Juan, que leemos en este domingo de la fiesta de Pentecostés. Jesús ha dado solamente un mandamiento a los suyos. El del amor recíproco, ese amor fraterno que tiene que distinguirlos como discípulos de Jesús. Pues bien, está claro que el que acepta y el que pone en práctica el único mandamiento de Jesús, pues está dispuesto también a aceptar las condiciones, las exigencias que el amor conlleva. Para decir que se ama a alguien, que se quiere de una manera buena a alguien, pues no bastan las palabras, si necesitan gestos concretos, compromisos, actitudes, que sean siempre en línea con el amor. Estas son las exigencias que el amor comporta y que Jesús las presenta como sus mandamientos. Por lo cual, los que están dispuestos a poner en práctica el único mandamiento de la comunidad, que es el del amor fraterno, pues esos, solamente esos, pueden decir que aman a Jesús, que tienen con él una relación de intimidad, de amistad, de comunión, de cercanía. Y Jesús, a este compromiso de su comunidad, de los discípulos que ponen en práctica el mandamiento del amor y aceptan sus exigencias, les garantiza que el Padre le dará un alto paráclito. Paráclito es una palabra griega que significa uno que viene en ayuda de otro, uno que viene a socorrer. Es decir, la comunidad, en su compromiso de poner en práctica el mensaje de Jesús, sobre todo el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor fraterno, pues no se va a encontrar abandonada a sus fuerzas, sino que va a tener esta ayuda, este socorro, esta presencia del Espíritu, que va a permitir que la comunidad lleve adelante este compromiso. El Espíritu es entonces el don que Jesús anuncia y garantiza a los suyos si serán capaces de aceptar, de acoger su mensaje. Esto es entonces lo que celebramos en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de Pascua. Una fiesta que también se celebraba y se celebra en el mundo judío, porque en el Antiguo Testamento se decía que 50 días después de haber salido del Egipto, de haber abandonado la tierra de esclavitud, el pueblo recibió por parte de Moisés la ley en el Sinaí. Así que la Pentecostés judía celebra el don de la ley. La Pentecostés cristiana celebra el don del Espíritu. Es decir, ya no hay una ley exterior al hombre que tenga que indicarle de qué manera comportarse, sino que ahora hay una fuerza vital interior al ser humano, este es el Espíritu, que le va orientando en cada uno de sus gestos para que realice, como Jesús nos ha enseñado, todo aquello que sirva para mejorar el bien de los otros, para asegurar, para garantizar la dignidad, la serenidad, la felicidad de las personas que nos están cerca, que están con nosotros. El don del Espíritu entonces significa que la comunidad puede caminar segura, puede tener confianza en esa fuerza del amor del Padre, que no le va a faltar nunca, si la comunidad, claro, estará dispuesta a ser fiel y a practicar, poner en práctica el mensaje de Jesús. Por eso Jesús recuerda que la persona que acepta y que da adhesión a su palabra, la persona que se compromete a vivirla de una manera seria y profunda y comprometida, pues esa es la persona que es la morada donde el Padre va a manifestarse. Jesús dice, estos que me aman entonces, pues van a ser la morada, la habitación de Dios, el Padre y yo vendremos y tomaremos morada en él. Ya no hay un santuario en el que Dios se manifiesta, sino que es la persona humana que sigue con fuerza y que sigue con entusiasmo la palabra de Jesús, la que se hace portadora de esta presencia, la presencia de Dios mismo. Por eso Jesús habla del paráclito, esta ayuda, este espíritu de vida, Espíritu Santo lo llama también Jesús, que separa a la comunidad, a sus componentes, de todo aquello que puede dañar su crecimiento, impedir su crecimiento. Espíritu Santo significa el que está separado de todo mal, pero al mismo tiempo el que separa también a los discípulos de Jesús de toda tiniebla, de manera que ellos puedan llevar adelante esta misión y este compromiso de dar a conocer la riqueza del mensaje de Jesús, la buena noticia del reinado de Dios. La función del espíritu entonces en su ayuda es la de, como dice Jesús, hacer recordar, enseñar, aclarar, permitir que la comunidad vaya poco a poco entrando y con fuerza en la riqueza del mensaje de Jesús. Jesús significa esto que para comprender el mensaje de Jesús hay que practicarlo. Y más se practica el mensaje con la ayuda del espíritu, más se entiende. Es decir, que hay como una relación continua entre la práctica del mensaje de Jesús y su comprensión. No se puede entender lo que Jesús nos ha dicho solamente a través de un libro. Hay que ponerlo en práctica para alcanzar la riqueza y el contenido profundo y grandioso de lo que esta palabra, de todo lo que esta palabra contiene. Así que el Espíritu Santo, el que separa de todo mal, pues va a garantizar ese crecimiento humano. La comunidad se va a sentir protegida, sostenida, ayudada por esa fuerza vital que es el amor del Padre. Y más se es capaz de abrirse a ese amor, como la palabra de Jesús, pues digamos ya asegura, que más el Espíritu va a ir manifestando con fuerza su presencia en cada uno de los discípulos. La fiesta de Pentecostés entonces significa reconocer este amor incondicional del Padre. Un Padre que nos ayuda siempre, un Padre, como nos ha enseñado Jesús, que se preocupa en cada momento por el bien de sus criaturas. No es ese Dios que absorbe las fuerzas del ser humano, sino el Padre que comunica abundantemente su misma fuerza para que el ser humano pueda alcanzar su desarrollo máximo, su plenitud. En la fiesta de Pentecostés, este don del Espíritu es la garantía de un amor del Padre que está siempre ofrecido y que está siempre garantizado a todos aquellos que se abren a su palabra y que están dispuestos a vivirla y a ponerla en práctica.